Pues esta situación mía que tengo con la compañía de internet y la obligación que tengo de tener el internet limitado en el móvil y hacer vídeos cortos y esas cosas me ha dado una idea así que te doy la bienvenida al anticanal de JM Goch, a partir de ahora este canal de youtube se llama el anticanal si estás avisado así que desuscríbete ahora o continúa suscrito para siempre va a ser completamente diferente, supongo que alguien ya lo habrá hecho incluso en otro idioma, no en inglés, pero bueno, pretendo que este canal sea completamente diferente de los otros canales la temática voy a continuar haciendo vídeos como antes que los elaboraré y ya me las imaginaré como los subiré, aunque ahora en un vídeo próximo, en el siguiente vídeo a este voy a explicar mi situación kafkeana ahora mismo con mi lucha con internet, con las compañías de internet, pero eso, que lo sepas youtube pasa a los youtubers un pdf, un fichero pdf en el cual hace cómo hacer el vídeo, mejorar el vídeo para tener más suscriptores y estas cosas, bueno pues mi intención es hacer exactamente lo contrario y ya lo estoy haciendo realmente ¿no? así que esto, a partir de ahora y cuando pueda reconfigurar el canal, este canal se llama el anticanal de JM Goch, al igual que en jmgoch.wordpress.com he creado el antibloc de JM Goch y bueno, sí, un poco ególatra porque soy yo, pero vale, de alguna forma tenía que llamarlo ¿no? y así queda personal, pues eso, que continuamos adelante, cuantos más obstáculos más fuertes nos hacemos y seguimos hasta el siguiente vídeo, pep, que poc.